Bueno, bienvenido a este segundo episodio de acá de Viviendo Cervezas Artesanal con Suco. Y con mi amigo Puli acá. Estamos acá de nuevo, soy el invitado, pero acabo de tomar la conducción del programa, esto es increíble. Vamos aquí a seguir catando cervezas con el buen suquito. Bueno, nos comenzamos entonces. Empecemos con una crudita, ya que nos gustaron tanto. Esta tiene un color crudo. Cráter. 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 Cuéntanos, Suco, ¿qué onda la crátera ahí? La crátera, bueno, la cerveza Cráter es de Villarrica. ¿Ya? Sería interesantísimo una cerveza ahí, ya rica, bueno, ahí a la zona subprocesa muy buena cerveza. Esta cerveza es de trigo, es la Cráter Weissen, ¿weissen dice quién? Weissen. Weissen, sí. Y es una cerveza de trigo la cual, por lo que yo pude investigar un poco, es de Bavaria. De hecho, compran la cerrada, la compran, la traen de allá, de Alemania. ¿Ya? Y es una de las cervezas que más se toma en esa zona, digamos, de Alemania. Mira, amigo, yo en todo el fest tomé una cerveza con sabor a trigo una vez, pero la encontré sabor a choclo. ¿En serio? Sí, está como muy cruda, no sé qué onda, pero tenía sabor como a choclo, muy no, pero vamos a abrir la... no sé. Una cerveza así de Limache, en la de Villarrica, ahí no hay comparación, porque Limache no se caracteriza por ser productor de cerveza. Villarrica sí igual tiene toda una cultura, pero si le eche mucho, ¿no? Puede ser, como la catarra, no importa. No sé, el problema... Es la primera cerveza de este episodio, así, claro. Claro, hay que preguntar ahí cómo corresponde. Pero fíjate que... Sí, también es parecida a la que probamos la sin filtrar. Claro. No te digas tan... Tiene un buen olor a la cerveza artesanal. Sí. La olor a cebada y al úculo, que es lo que principalmente compone la cerveza, que está muy... muy presente. Está muy fuerte la olorada. Sí. Está buena. Está buenísima. Está buena, sí. Es bastante como fresca. Fresca. Se encanta así... Claro, de todas formas. Pero esta... Está buena, esta pasa la cosa. Lo invitamos a todos los amigos, a los niños en las casas, a tomar cerveza Crater, ¿verdad? De, directamente, Villarrica. Una muy buena cerveza con Crater. Muy bien. Y bueno, ahora vamos a proceder con la segunda cerveza elección del sur. Esta es una... Toro Paire. Toro Paire. Bastante extraño el nombre. Quielo. Toro Paire. Quielo. Es una cerveza... Orgánica. Lo cual va a estar bastante interesante probarla. Y la cual también es... Déjame ver la procedencia, porque no... Región del Bío-Bio. Chile. Muy bien. De la región del Bío-Bio. ¿Qué significa que sea orgánica? Sí. ¿Qué significa que sea orgánica? No se me imagina. Yo me imagino que está hecha con ingredientes que no han sido procesados de ninguna forma. Como que ahí pasando, cortaste un trigo, lo tiraste adentro, echaste agua, hiciste cerveza. Una cosa así. Sí, claro. Tienen su propia huerta. Me parece interesante eso de la autogestión a la hora de también hacer cerveza, de tomar cerveza. Bueno, así han surgido grandes cervecerías abajo ahí. ¿Qué bien? Sí. Sí, precisamente cuando andaba a mandar un saludo a los amigos de Olland, ya que hemos nombrado tantas marcas de cerveza. Los amigos de Olland que nos auspiciaba muchos carreras y que también tenso, estaban ahí en los Tuberfeld y a una cerveza cuando estaba. Y un día que probé a la cerveza Baff, que llegó hace poco a la cerveza de los Simpsons. Olland, Olland la probé, una muy buena cerveza, muy bien lograda, le mandó un cariño un saludo a Rodrigo allá, a todos los productores de cerveza, a Olland. Y partieron también en una especie de artesanía, no sé si llamarlo que hacía la cerveza orgánica, pero hacía artesanal, desde su casa primero. Y luego fue avanzando a esto, ya hablamos de plantas, plantas cereceras ahí en las frías, así que muy bueno. Hay que probarla esa. El color de la cerveza orgánica es... Es bastante... Se nota que es sin filtrar, ¿cierto? Claro, se nota que sin filtrar, tiene esa turbiedad de la cerveza, sin filtrar, pero apunta un color más ámbar, ¿no? Sí. Iba a llegar al ámbar. Fue interesante. Fue interesante. Es que lo que pasa es que no tenemos mayor referencia a esta cerveza. Claro. Entonces... La verdad no había tenido la oportunidad de probarla. ¿Qué pasó, Succo? Le falta cuerpo. Es un poco ácida, ¿cierto? Tiene como una acidez. Sí, esa acidez hace que... Es como una manzana que está media pasaya. Yo sé que uno no le sienta, a uno no le sienta cuerpo, por lo menos no le sienta cuerpo. Yo... Bastante fuerte la experiencia. Sí, fuerte. De hecho, el olor también... Fuerte lo tuyo. Está fuerte. No, perfecto. Esto es como una cerveza para valientes. Todo. Todo. Todo ácido. Sí. Está bien el nombre. Sí, sí. Sí. La verdad hay que ser rudo, hay que ponerle bueno esto para tomárselo. Sí. Para tomárselo. Pero es algo que hay que tomarse igual de vez en cuando. O sea, está... Yo creo que todo hay que tomarse. Para balancear, digamos... Sí. No es algo que lo tomaría muy seguido, digamos, pero... Es que ahí el gusto no hay nada que... No, claro. Claro. Pero él tiene un sabor ácido bastante especial. Es una cerveza como para tomar en el bar de René, ¿no? Yo creo que sí, claro. Escuchando su buen rock. Sí. Sí, su buen rock pesado ahí, sí. De todas formas. Bueno, y continuamos acá en este segundo capítulo. ¿Cómo se llama este espacio todo esto? Es que todavía no sé cómo llamarle este espacio. Pero yo creo que después, con los comentarios y reacciones que tengamos y las miles de visitas que... Claro, sí. Toda esa gente de Juan 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 tiene una conclusión. Bueno, pero sí tenemos el Twitter de Suco, a quien todos pueden escribirle... Que es Pobre Suco. ¡Pobre Suco! Mira, aquí está el Pobre Suco, todo dando cerveza, artesanal. Exactamente, esa es como la onda. No, la obra de Pobre Suco. Ya vos, Pobre Suco. Vamos a tomar entonces esta tercera cerveza, cuéntame un poco de ella. Yo no tengo mucha referencia de esta particular, digamos. ¿Ya? De esta cerveza. Tú me parece que tú la habías probado antes, ¿no? Sí, sí la habías probado, tuve la oportunidad de probarla en todo este. Cervecería, micro cervecería capital, dice Pale Ale. Una cerveza bastante buena, en este caso... ¿Es como la variedad de cervezas, una de las más populares? ¿Es como... Entre comillas más popular, porque igual... ¿Dentro de las artesanales? Claro, dentro de las artesanales sí lo que más se produce, lo más fácil de producir es Pale Ale. Sí, pues se llama entonces aquí con... Sí, entonces... Vamos a ver, compadre. ¿Cuál es como? Capital. Capital. Capital, ya el nombre dice que al fondo es la capital. Capital, por supuesto, una cerveza que se jacta de eso, por así decirlo, que hay muchas cervecerías en Santiago. Sí. Sí, hasta. ¿Tendríamos ir probando? Dolores. Fuerte olor a cerveza. Claramente desinfiltrar también por el color. De ver ahí, esa turbiedad que tiene la cerveza desinfiltrar. Bueno, aunque no tiene sabor. Sí, no tiene mucho cuerpo esta cerveza. No, no tiene mucho cuerpo ni mucho sabor. Pero en su gruesa está buena, luego era el efecto de refrescar, de pasar a... Sí. Pasas así. Me llama la atención eso de que no tenga ni cuerpo ni sabor. No tiene... O sea, ni sabor como fuerte, ¿no? Muy suave el sabor que tiene. Sí, es como, es como, no sé, como decirlo, pero no es muy... No parece cerveza, tampoco. Claro. Claro. Puede entrar ahí por la categoría. Yo creo que por lo menos, a mí me gustó, pero creo que no es, no es, es como la, la que menos me gustó es la que probamos en este episodio. No te gustó, efectivamente. No te gustó. 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 La capital no me gustó. No, a mí tampoco me parece una gran cerveza. No, está bien. O sea, si la cerveza siempre me va a parecer bien. No, por supuesto, no la cerveza... Claro. No se las puede tomar y sea feliz. Pero esta particularmente no sería de mi elección. No es algo que tú tomarías, por si yo aquí tampoco quizá una segunda o tercera vez. No, no la quiero ver más. Y a nadie más tampoco, me despido. No, no, no. No está. Está ahí, no, la vamos a dejar ahí. Entre ceja y ceja, dijimos. Sí, porque tiene más sabor a fruta que a cerveza. Así es. El cuerpo no tiene mucho cuerpo a esta cerveza. Ya, decimos, nos dijiste que la capital no te gustó. Cerrando el capítulo de hoy, ¿cuál te gustó? La que más me gustó fue la cráter. La cráter. Sí, yo también le doy mi voto a la cráter. Tiene como un buen equilibrio entre cerveza, digamos. No es ni demasiado suave, ni muy fuerte. Como por ejemplo la segunda que probamos que fue la Toro Paire. No, el Torino. Así era muy fuerte, digamos. Sí. No es algo que uno podría disfrutar así como cerveza, digamos. Me gustó la cráter. La cráter, sí. Yo también le doy mi voto a la cráter. La cráter, entonces, se queda hoy día, entonces, con el premio favoritino de los ganadores. Ya saben, ustedes, escribirle a Pobre Sucor en Twitter. Y ahí vamos a estar pendientes de todas sus sugerencias. También de lo que nos quieran sugerir para catar en un próximo capítulo. O si alguien nos quiere enviar, digamos, cerveza, artesanal. Claro, no solo artesanal. Siempre se agradece. Cuando alguien le regala cerveza a uno, es un gesto muy lindo que uno siempre sabe apreciar. Nos despedimos. Saludos. Saludos.